El día de ayer se terminó firmando con las cámaras empresarias este acuerdo que es bastante duro fue este año para negociar cuando en otro año en realidad salía dentro de los parámetros normales. Ya recibimos la comunicación oficial, inclusive vía internet hemos recibido el acuerdo firmado por las federaciones que tienen empleo de comercio y las cámaras empresarias. El acuerdo terminó siendo dentro de los parámetros que estaban fijados que es el 17% retroactivo en medio abril, un 10% a partir de noviembre no acumulativo dos sumas fijas no remunerativas de 1524, una pagada en julio y otra en septiembre así que esto estaría redondeando más o menos el 30% de aumento. Lo que cabe aclarar es que en la suma no remunerativa van a ser proporcionales al tiempo que a las horas trabajadas por el trabajador, ¿no? O sea, si trabaja a mediodía cobrará la mitad. Eso es lo que está acordado. Si bien no está homologado ya lo hemos puesto en vigencia, no solamente por acuerdo fue así, sino también por acuerdo de las cámaras empresariales, como por ejemplo CAME que dijo que ya estaba en funcionamiento. Bien. Pablo, ¿satisfechos con este acuerdo? Yo creo en realidad que no podemos decir que sea lo que nosotros pedíamos. Sabemos cuáles fueron las manos que nos obligaron a firmar por un 27%. No obstante, creemos que no es tan malo porque las sumas no remunerativas fueron superiores a las que se pedían. Creemos que con el tiempo el gobierno entrará en razón y verá cuáles son las realidades de los trabajadores. Pero lo importante es que comercio, más que nada los empleados mercantiles, hoy por hoy tenemos un básico bastante interesante. Estamos hablando de que un maestranza inicial está alrededor de los 9.970 pesos, más o menos, que es una suma que si bien podemos discutirla, está muy por encima de otros convenios que no llegan a los 7.000 pesos.